No tengo estrés. Ustedes tienen estrés. Alguien va a venir por la espalda. Estoy seguro de que alguien va a venir por la espalda. 1v1, 1v1. 1v1, 1v1. 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 2v1. El gas está en frente. Nueva zona de seguridad. No hay que ir. No hay que ir. Un paréntesis. Un paréntesis. Un paréntesis. Un paréntesis. no es difícil, no es difícil, pero sí tengo que decir que jugaron malito, pero no importa, ganamos, después de toda la noche perdiendo, después de después de toda la noche, que cuando le hice un finisher a un tóxico, nadie lo vio porque el stream se friso, así cerramos la partida de hoy.